Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, en mi caso, soy Yoyo Fernández y hoy me veis un poco distinto. Me veis sujetando el teléfono móvil grabando un vídeo que no es un screencast de mi sistema operativo, sino de externo. Y quería enseñar un poco, pues, cómo hago la radio, la radio online que la radio, o cómo hago los podcasts en directo, vía Spreaker, o cómo grabo los podcasts, pues, aquí, con gente, con compañeros, o yo mismo, y luego, pues, para subirlos a iVox, a Spreaker, y a todas las plataformas donde solemos subirlos. En esta ocasión, pues, os voy a enseñar cómo funciona, qué es kill al radio, de puertas hacia adentro, entre bambalinas, la maquinaria de kill al radio. Entonces, por eso estoy grabando desde el móvil, que no sé cómo me va a salir, porque es la primera vez que hago esto. Bueno, empezamos por mi reducido sitio en la mesa. No tengo sitio en la mesa ni en la habitación, no puedo tener algo más grande, entonces me veo con todo apretado. Así que vais a disculpar un poquito, porque está todo, todo, todo muy ajustado y no puedo ponerlo de otra manera. Lo primero, estoy emitiendo ahora mismo en kill al radio en directo, estoy emitiendo desde Antargos, Antargos Linux, con una aplicación que se llama Boot o Bat. Su última versión, versión, perdón, 0.1.16. Si veis aquí el búmetro, creo que se llama, ahí está emitiendo. En esta aplicación hay un tutorial en mi antiguo blog, deblinux.wordpress.com, para hacerte una radio online. Ahí explico todo lo que hace falta. Entonces, esta aplicación, vamos a ver si yo atino aquí, con una mano o con la otra. Esta aplicación en audio, lo que está recogiendo, si veis aquí, es todo el sonido que pasa por mi tarjeta de audio, mi hardware de audio. En este caso, está recogiendo el sonido que pasa por la mesa de mezclas Yamaha, que luego os enseñaré. Y es decir, simplemente uso Bat para emitir al streaming, mandar al streaming, al servidor IceCat de aquí la radio, el sonido que emite, que entra y sale, o mejor dicho, que sale, y que entra también por el micrófono de la mesa de mezclas Yamaha. Entonces, teniendo ya el programa del que lanza de streaming, pues que este Bat, ahora nos hace falta un reproductor de música. En este caso estoy emitiendo música. Yo suelo usar o The AdDiv, como estáis viendo aquí, su última versión 072, o Audacious. Son reproductoras sencillos y que, bueno, que simplemente hacen lo que yo quiero, emitir música que yo tengo en local, en mi PC, ¿no? Entonces, al reproducir música, como en este momento, es recogido, esta música que estás pasando por la tarjeta de audio, en este caso la Yamaha, es recogida por el programa Bat, que la emite a streaming, o la lanza hacia el servidor IceCat de Killal Radio. Hasta aquí, todo correcto, ¿no? Música. ¿Qué pasa si quiero hablar? Bueno, antes de nada, la música no le mando, no le mando, aquí vais la torre, por ejemplo, que yo tengo en este momento, no le mando la música desde la tarjeta de audio a la Yamaha que está aquí, por la tarjeta de audio del PC, porque hace un poco de chisporreteo. Uso una Focusrite Scarlett 2 y 2, Focusrite Scarlett 2 y 2, conectada, perdón, vía USB al PC, entonces ahora lo que hago es, en las preferencias de Genome, de Antargos, vámonos, aquí, en este caso esté en Antargos, si estuviera en otra distro, pues sería, por ejemplo, Plasma sería distinto. En Antargos, en salida, elijo la Scarlett, salida analógica, siempre la analógica. Scarlett 2 y 2. Y en entrada, en las preferencias de Genome, de audio entrada, tengo la entrada analógica MGXU, que es la mesa de mezclas Yamaha. Vamos a, vamos a escuchar un poquito, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, que salga para los altavoces externos. Esto es pequeñito que se ven aquí, ¿no? Logitech. Aquí veis, le doy un poquito más de volumen. Bueno. Está el micrófono hacia mí. No se escuchará muy fuerte, pero bueno. Selecciono en salida la Scarlett, que está conectada vía USB a la torre. Y luego la Scarlett con dos cables. No uso RCA, porque la Scarlett 2 y 2 no tiene salida RCA. La Scarlett con dos cables mono jack de 6.3, que salen por detrás, no sé por qué está debajo del mueble. La Scarlett la mando a la mesa aquí. Aquí. Sería este el derecho y este sería el, a ver si se ve, el izquierdo, ¿ok? Y entonces, pues, en el canal correspondiente, que está aquí, en el canal 5-6, que está pinchada la Scarlett, pues lo tengo encendido. A ver si yo me veo el dedo aquí. Y en el bicho este, subir y bajar, como se llame, en la corredera, en el potenciómetro este, pues ya le doy, le doy ahora, ahora está la imagen. Pues ya le doy el volumen normal, ¿no? Aquí nos vamos fijando en el vúmetro, más o menos que llegue al 0, al 3, al 6, más o menos. Ahora mismo lo tengo un poquito bajo, para que no se ature. Desde aquí, desde, desde la salida monitor de la Scarlett, no la tengo al máximo, tampoco para que no, para que no se ature, porque estos aparatos dan muy buena calidad, y si le pones a tope, pues saturaría. ¿Qué pasa si quiero enviar a la mesa otro sonido que no sea del PC, por ejemplo, de un dispositivo móvil con un teléfono, como un reproductor de MP3, o un reproductor de audio portátil, o una tablet, como tengo aquí, la Lenovo esta, pues entonces, la salida jack, la salida mini jack de auriculares, con otro cable mini jack, y la punta doble jack, viene el cable por aquí, por aquí, por aquí, y va a parar aquí. el rojo del canal, el rojo en el derecho, y el blanco en el izquierdo, en el canal 78. Entonces, lo que hago, es, activar este canal, activo también estéreo, para mandar al canal principal el sonido, y cuando quiero que la tablet, sonido de la tablet, pues voy subiendo, bajando, cuando yo hablo, por ejemplo, a ver si se enfoca, a ver si me estoy quieto, cuando yo hablo, pues bajo manualmente, el volumen, ¿no? Del sonido que viene de la tablet, o del sonido que viene, del, de la, Scarlett 2i2, ¿ok? Bueno, esta mesa tiene muchas cosas, efectos, ecualizador, todo esto no lo vamos a ver, simplemente es, lo que digo, simplemente como lo hago, de manera simple, para, para emitir, ¿no? Aquí tenéis el canal principal, y, encendido, y los cascos, o auriculares, a ver si enfoca, ojo, aquí está, pues que vienen aquí, los tengo aquí colgando, para monitorizarme, y el micrófono, por donde hablo, es un, en este, en esta ocasión, tengo, un Shure SM58, con una esponjita, antipop, la tablet, como dije antes, que, que, que me estoy viendo ahí reflejado, en la tablet, que, pues simplemente, abro cualquier aplicación de música, aquí tengo, una aplicación, que se llama, Phonograph, ella tengo cargada, muchos discos, muchos discos, de música libre, de Free Music Archive, pues, lo puedes poner, por canciones, por álbumes, por artista, géneros, etcétera, ¿no? Ya eliges tú, lo que quieras, le das al play, a cualquier álbum, y, desde aquí, controlas, desde su canal, controlas, el potenciómetro este, controlas, o como se llame, yo, no me acuerdo ahora, como se llama, yo le digo potenciómetro, regulas el nivel, si quieres, por ejemplo, bajarle, a lo que viene del PC, a lo que viene de la Scarlett, la bajas, y, y le subes a la tablet, o, en fin, cualquier otra cosa, tienes para conectar, más canales, más salidas, etcétera. Para el micrófono, últimamente, vengo usando un amplificador, un Cloud Filter, que tiene muy buena fama, sobre todo ahí en Estados Unidos, te da 25, que es esto que hay aquí, que pone Cloud, Cloud Filter, que te da 25 decibelios extras, extra para el micrófono, es decir, para cuando el micrófono, pues, viene un poquito cortito, y para no subir tanto, la ganancia del micrófono, que sería esta, lo tengo, como veis aquí, en el, en el canal 1, ¿no? Pues, para no subir tanto, la potencia, pues, con esto, con este amplificador, de, que te da 25 decibelios, extra, no tienes que forzar tanto, ¿no? ¿Y qué más? Pues, simplemente, nada más, ya lo demás, es que vosotros, veis que está la música sonando, como sube ahí, el vúmetro y baja, al mismo tiempo, que está VAT emitiendo, pues, simplemente es así de simple, no hay más, esto es Kill Al Radio, o esto es el estudio casero, de un podcaster normal, normal, y corriente, como yo, a ver cómo ha salido el vídeo, creo que me estoy moviendo, me estoy moviendo demasiado, y nada más, aquí vamos a, a dejarlo, y bueno, esperando que esto os haya, dado pista, alguna pista, o dado esta pista definitiva, de cómo, cómo grabo, ¿no? Cómo grabo, mis podcast, y cómo emito, en directo, nada más, nos atenderemos viendo, Yoyo Fernández, Yoyo 308 en Twitter, hasta otra.